El entrenador Martín Pacheco logró el pasado 2015 el ascenso a segunda división de la Liga Turquillana con el equipo Los Poetas de tercera división, objetivo que deja tranquilo para empezar este 2016. Positivo, positivo porque a pesar de que hubieron siempre piedras en el camino, logramos optear a salir adelante. Me deja contento el esfuerzo de los chicos del equipo de tercera veras en el segundo por un equipo prácticamente de escuela, entonces logramos hacer un buen trabajo con ellos, se pusieron las pilas dentro de lo que era el proceso del trabajo para poderlo tener en segunda y ahí está. Lo importante es que con este equipo de chicos que por primera vez jugaban fútbol en una liga se consigue el ascenso y eso es lo importante. Para este 2016 Pacheco tiene un reto aún más ambicioso, con el que espera llegar lejos. Lo recibí de buena manera porque el profe Astellano me dio la noticia de que me hacía cargo el Spur Vallejo y lo tomé como una responsabilidad enorme. Como te reitero, tener el Spur, haber hecho cargo el Spur es como llegar a un equipo grande como la U, por decir así, entonces lo importante va a ser trabajar. Lo único que ofrezco es trabajar, trabajar para lograr los objetivos. Vamos a evaluar al grupo del Spur que está quedando, quiénes pueden quedar, de experiencia, para poder armar un equipo competitivo. Es un reto muy grande pero lo asumo con mucha responsabilidad. Para lograr su objetivo con el Spur Vallejo, ha buscado tener a su lado un cuerpo técnico que vaya de acuerdo a su trabajo. A partir del día 4 los jugadores, quienes están en condiciones de quedarse, quienes no, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Aparte del cuerpo técnico que me acompaña, que está Fernando del Solar, como primer asistente, el profe John Pinto como segundo, Luis Bartales como preparador físico, un reto y lo sumo con mucha responsabilidad porque la idea es esa, la vida son retos y hay que asumirlos como tal, si no, no sería vida.